hola esto es sobreviviendo el 2020 y bueno y como tengo este vehículo que según yo es ideal para sobrevivir en la década del 20 yo creo hoy día en la mañana lo usé después de un montón de tiempo como dos o tres meses que no lo usaba los tres luces que adentro y pero yo tenía que ir a viña a ver un asunto que quería necesitar ir a verlo no pude llegar pues estaba la policía de intermedio llegaba permiso un permiso para comprar comprar comida que es de tres horas fui a comprar rápidamente y me fui para viña pero hubiera podido pasar el controla pero no sé me dio lata me devolví no quise pasarlo igual era un que tenía que echar a andar la camioneta que la tengo en viña para que no se descargue la batería pero pienso que poder el martes va a ser mejor porque había feriado más encima y pero igual cuando fui noté que estaba baja y efectivamente está como desinfla esta cosa y estuve leyendo el manual y 40 libras es lo que necesita está este neumático que son con 2,7 bar 2,7 2,8 bueno voy a cortar mejor y después sigo bueno ya lo instalé igual que una bicicleta igual que una bicicleta bueno no sé si mencioné que esto tiene una tapa acá muy útil para acceder cómodamente a la válvula aquí con un adaptador normal con un bombín que en este momento no marca nada entonces voy a echarle 40 pci ahí está 40 40 pci exacto y eso bueno es súper sencillo eso lo que quería dejar que estaba preocupado cuando ahora si es un pinchazo si esto se está desinflando porque tiene un pinchazo va a ser más complicado porque hay que sacar toda esta cosa y puede llevar este neumático a vulcanizar a una donde vulcanizan cosas de moto no es fácil arreglar esta cosa bueno eso es que ojalá que no sea este pinchado no creo porque ha estado esta rueda la tengo ya tiene como 500 kilómetros pero está parada como hace tres meses que estaba parada eso bueno así se le echa aire a una Inmotion V5 no no